¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡No dejaré de mirarte! El tiempo pasa y ya no sé qué hacer La noche viene y yo te quiero ver La luna mirando me voy acercando Y tú ya vas a ver que tú y yo Somos la arena y el mar Las luces me hacen soñar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más Me hagas sentir Tú haré lo que sea por tenerte Aunque me digas que tú solo estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte Hoy tengo que disimular Yo sé muy bien que estás con él Pero esto no lo escojo yo Y de ti me enamoré 3, 2, 1, dale Sigue, sigue sin parar La fiesta va a comenzar Mueve la cabeza, con penas empieza Te quiero ver mis brazos No te hagas de esas Que yo te quiero ver bailar Y en la mañana recordar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Que me haga sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no, no hay nadie más Que me haga sentir Tú haré lo que sea por tenerte Aunque me digas que tú solo estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de contarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte Oh 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 One more time Aunque me digas que tú sola estás mejor porque tú sabes que no, no, no No dejaré de cantarte porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor, aunque me dé calor Calientante yo Oh, 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 yeah No dejaré de contarte Oh, 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 yeah Por siempre voy a cantarte